¿Qué son los filtros necesarios para poder estar en este servicio de transporte? Estos servicios tienen que ver con, entre otros, con la carta de antecedentes no penales, con acreditar el vehículo, con acreditar su licencia, con pruebas toxicológicas, con pruebas psicológicas, con estudios socioeconómicos y tiene que ver también con la capacitación que se ha venido fortaleciendo en todas estas plataformas, particularmente en lo que se refiere a temas de derechos humanos y de equidad de género. En estos rubros particularmente se ha fortalecido la capacitación en estas plataformas y el día de hoy nosotros queremos comentar con ustedes que para este momento podemos señalar que de manera actualizada contamos con un padrón de conductores de 15,996 conductores en el caso de Uber, de 530 de Cabify, de 801 de Easy Taxi y de 2615 de Dili. Estos son los conductores que hoy tenemos...